Llega a Cozumel, la carrera 5 kilómetros Colórete que recorre todo el estado integrando a las familias y recaudando fondos para el DIF. Este día en conferencia de prensa fue presentada esta iniciativa que apenas el fin de semana se llevó a cabo en Playa del Carmen con la participación de más de 3.000 gentes. La presidenta del DIF en la isla, Georgina Ruiz de Marrufo, abundó sobre la importancia de esta carrera para Cozumel en la integración de las familias. Sí, así es. La verdad es que sí fue una noticia muy padre cuando hicimos la gestión a Colórete y que hayan aceptado la invitación de venir a Cozumel con un programa tan bonito, una carrera tan diferente y sobre todo que es para ellos la primera carrera que realizan en la historia de Colórete, en la historia de ellos como empresa en la orilla del mar. Bueno, entonces es un plus, ¿no? Y para nosotros, para el municipio y para DIF, pues sobre todo el hecho de que sea una carrera que traiga un beneficio social es lo más importante. Para mí son dos cuestiones importantes. El tema de la integración familiar, que se vuelve una carrera no solamente exclusiva a los deportistas, sino que puedan participar todos en familia. Y bueno, y para los que las mascotas, como en el caso nuestro, también son parte de la familia, bueno, el también poder participar con nuestras mascotas, pues bueno, eso le da de verdad un giro muy especial a las tradicionales carreras que normalmente tenemos deportivas en la isla. Y bueno, y aparte, la parte de la donación, del donativo que nos puedan hacer económico a la institución, que va a ser de gran ayuda para nosotros, pues bueno, va a ser de verdad, pues bien importante. Ruiz de Marrufo destacó el trabajo de la empresa Colórete que viene del norte del país y que ya tiene renombre en toda la nación. Por eso dijo la importancia de este evento será único en su rama. Así es, porque bueno, ellos son unos, es una empresa joven, como ustedes pueden ver, quienes la representan son dos jóvenes emprendedores y muy exitosos sobre todo, que han logrado un posesionamiento importante de su marca en el norte, que es de donde ellos tienen su origen. Y que bueno, y que ahora puedan venir hasta el sur del país a hacer este tipo de eventos, iniciando en Mérida, que tuvieron todo un éxito, ayer en la ciudad de Playa del Carmen y hoy ya hacer un anuncio oficial en Cozumel para hacerlo el lunes de carnaval. Pues bueno, de verdad es que es muy importante y estoy segura que va a ser un éxito y que el próximo año podamos también volver a contar con la marca para poder seguir haciendo este tipo de eventos deportivos, familiares y el plus, que es obviamente divertido, ¿no? Finalmente, reiteró la invitación a la comunidad en general, para que no duden en sumarse a este evento, del cual se augura supera la meta en número de participantes, a que también se espera que hasta turistas se integren. Yo estoy segura que vamos a ser más, la verdad tengo mucha fe, es una fecha en la que Cozumel la vemos miles de visitantes, no solamente los locales, que aparte los locales somos muy participativos, el sábado lo vimos en el baile del carnaval, bueno, tuvimos un lleno de más de 5 mil personas, ojalá que todos los que fueron el sábado del carnaval vayan a Coloreate, sobre todo de verdad, yo los invito porque sí es una actividad muy divertida, fuera de contexto, nunca habíamos tenido en Cozumel un evento como este, al final, bueno, para los jóvenes y para los no tan jóvenes que podamos participar, al final el tener un concierto de DJs en la explanada de la bandera, que muchas veces pedimos este tipo de eventos culturales, el poder tener ello, la nube de color, que es toda una experiencia, vi videos antes de cuando estábamos en pláticas con ellos y gente que ha participado en estas carreras me han platicado, que de verdad es una experiencia padrísima, que los niños la disfrutan muchísimo, es algo que no se les olvida y para mí el hecho de poder incluir en estas carreras a las personas con discapacidad, el que me hayan permitido invitarlos y hacerlo de forma gratuita, bueno, la verdad es que para mí es bien importante. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.